Hoy estamos aquí en los despachos de Alcampo para presentar un nuevo paper en el canal de Papers de ITSMF. Me acompaña Juan José Carpintero. Juan José es director de producción en Alcampo. Tiene certificados en ISO 20000, en COVID, en 27. Es colaborador habitual de ITSMF y además, bueno, pues ha decidido elevarse hasta las nubes y hacernos una guía sobre cómo debemos migrar a la nube. Hola Juan José, encantada de verte. Buenas tardes, Boni. Bueno, pues la verdad es que es bueno tener una visión un poco diferente, no tan seria de las cosas, pero no por ello menos profunda o que invite menos a reflexionar. Yo creo que es interesante lo que aparece en la guía. Y bueno, para darle una cierta idea a nuestros lectores de su contenido, pues si te parece te hago algunas preguntas para que nos lo comentes un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, puesto que has escrito una guía sobre cómo migrar a la nube, es que brevemente nos digas qué idea tienes tú de lo que es la nube. Bueno, yo creo que la nube en sí es un concepto y yo lo veo más como una evolución que como una revolución. Porque si miramos un poco hacia atrás, vemos que años A teníamos servidores centralizados que no dejaban de ser una nube interna. Luego nos hablaban del hosting, que no deja de ser una nube externa. Y ahora pues nos encontramos con algo que llama la nube, que es una mezcla de todo eso con algún servicio adicional. Entonces, quizás para alguien le parece una cosa totalmente novedosa. Yo creo que simplemente es una evolución de las TI que han evolucionado hacia este concepto en sí, pero no es una revolución como tal. Bueno, me alegro porque la revolución normalmente la llevamos mal en informática y preferimos ir como más paso a paso. Bueno, es cierto que hay que plantearse cómo uno debe aprovechar las ventajas de la nube y esa es un poco la orientación que vemos en la guía, ¿cómo migrar a la nube? ¿Por qué crees tú que hay que migrar a la nube? ¿Qué motiva a las empresas a que vayan dando ese paso? Bueno, muchas empresas yo creo que están migrando a la nube casi porque es moda y porque, bueno, si lo ha hecho a la empresa de al lado, yo creo que tengo que hacerlo también porque si no parece que soy el último de la fila. Pero yo creo que a la nube lo ponía la guía hay que migrar cuando realmente tienes una necesidad para ir. Si no, olvídate y hazte tus números porque no tiene por qué salir siempre más rentable. Cuando estás buscando algo que necesitas mucha flexibilidad, yo creo que la nube es una solución. Y es rápida y seguramente más barata que lo que puedas tener tú en tus propios sistemas. O cuando tengas que hacer algo que es o muy puntual o muy específico, que simplemente sacándolo fuera, por un tema de economía de escala de los proveedores, pues ahí lo vas a ir más económico que si lo hicieras tú en el tal. Muy bien. Fíjate que yo la guía, la parte más me gusta, pues realmente se lo dibujo para decir el contenido. Creo que nos aportan ahí una... Las cosas entran por los ojos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la guía tiene como dos caras. Hay una página donde está el dibujo, una página donde está tu reflexión. ¿Por qué crees...? Yo creo que es bueno tomarse las cosas con distintas perspectivas. ¿Qué crees tú que aporta la perspectiva, digamos, menos profesional, entre comillas, que da la guía en este caso? Bueno, yo creo que las tees son una cosa muy seria. Pero yo creo que, como siempre, en todo puedes buscar un punto de humor y que, como tú dices, pues entra por los ojos. Vas directamente a leer el dibujo antes de leer el texto. De hecho, cuando algún compañero me dice, bueno, ahora te pasas a la literatura, digo, no. Digo, yo, al contrario que un escritor que primero escribe un libro y luego a lo mejor acompaña de algún dibujo, yo primero hago mis dibujos y luego los acompaño con algún texto. Entonces, mi intención aquí era explicar unos conceptos muy, muy básicos de lo que puede ser la nube y acompañar algunos cuantos dibujos que tenía que al final consigues que salga una guía un poco simpática. Bueno, yo creo que sí que lo has conseguido. Llevando esto a otro punto, bueno, en la nube, la guía, perdón, está escrita desde el punto de vista de la empresa que quiere comprar los servicios. En el otro lado de la mesa están los proveedores. Tú ahí los proveedores aparecen bajo la figura de una consultora, que no recuerdo los nombres, algo así, como estamos, patón o algo así. Estás tú con el punto, ¿cómo? Vale. ¿Cómo ves tú el patio de proveedores en este momento? Así a gran llegado. Bueno, yo creo que hay proveedores muy serios, pero también es cierto que empiezan a aparecer proveedores como en un campo de champiñones. Y, bueno, pues ya también por poner un poco de anécdota, yo creo que ya te puedes encontrar proveedores que tienen 20 años de experiencia en la nube, ¿no? Desde cuando no ha existido. Entonces, hay que saber muy bien dónde buscas y dónde miras. Para algunas cosas o para algunos servicios puede que sea interesante un proveedor grande, pero es cierto que a lo mejor para otros puedes confiar en tu proveedor de toda la vida, que a lo mejor está dando este servicio que es mucho más pequeño, que te va a dar una solución mucho más flexible para ti, que ya te conoce, ¿no? Entonces, para cada solución hay que buscar un proveedor, pero es cierto que ahora hay muchos. Yo creo que una de las claves es la que acabas de decir. El proveedor tiene que conocerte como cliente, tus necesidades para que aquello que te dé te encaje. Muy bien, y para no hablar de esto mucho, yo hay un punto, como fue el que estuve comentando en el pasado, con eso, que creo que nos afecta. Es decir, al final llevar cosas a la lube afecta a nuestros equipos. En el caso del equipo que tú llevas aquí en producción, ¿cómo crees que eso puede llegar a afectar? Es decir, cómo vas a preparar tu equipo, vas a ser capaz de gestionar esos proveedores. Bueno, cuando sea necesario, bueno, pues como conoces en nuestra empresa, intentamos manejarnos una metodología IT, con lo cual vamos a seguir al pie de la letra y vamos a hablar de los mismos idiomas. Pero es cierto, como decía antes, es una evolución. Entonces, yo creo que ya estamos haciendo cosas similares. Cuando virtualizas, cuando consolidas, al final estás teniendo tu propia nube interna. Entonces, pues lo mismo que haces tú contigo mismo, cuando vas a montar algo y lo que tienes que hacer ahora con el proveedor externo, cuando quieres sacarlo afuera. Conoces ya las bases, te has pegado con muchos problemas y sabes por dónde pueden coger también tus proveedores. Yo creo que la nube no nos quita un problema. Quizás nos quite una parte del trabajo que estamos haciendo ahora, pero nos va a dar otra. Hay que saber dónde están tus datos, dónde están tu información, qué se hace con ella. Entonces, bueno, pues nos lleva, digamos, a cambiar una misión actual, que a lo mejor es mucho, muy técnica, pero que no aporta un valor añadido a la empresa. Por otras, que a lo mejor se empiezan a darlo cuando ya te planteas mover tu noto a la mube. Efectivamente, yo creo que una de las claves está precisamente en seguir aportando valor a la compañía o aportando más valor en base a que si tienen unos nuevos medios supuestamente más capaces que los que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Bueno, pues a todos vosotros, hemos llegado al fin de este vídeo introductorio de esta nueva guía de cómo migrar a la nube. La vais a encontrar colgada en la web de ITSMC, la anunciaremos en el boletil. Y agradecer a Juanjo el tener esta experiencia con nosotros para presentar la guía y el trabajo que hay detrás de elaborar, pues, un documento como este, que parece que no, pero hay que poner todas las ideas en claro, hay que ponerlas negro sobre blanco en letra o en grafo y darle una coherencia. Yo creo que os va a gustar. Muchas gracias, Juanjo.